Frente al océano más grande del mundo, la casa del chileno más grande de nuestra historia, Pablo Neruda. ¿Cómo fue que este joven estudiante de provincia, pobre y tímido, logró vencer su destino y llevó el nombre de Chile a todos los rincones del mundo? ¿Por qué fue recibido por reyes, embajadores, presidentes, aclamado por su gente y admirado por todas las personas de la tierra? Fue su poesía, pero también fue mucho más. Haber tenido esta gloria es casi incomprensible. Yo no creo en los milagros, pero en el caso de Pablo Neruda, fueron un milagro. ¿Cómo están? Bienvenidos. Por fin llegó el momento de escoger al gran chileno de nuestra historia. A partir de esta noche, ustedes tienen la palabra. Durante las próximas semanas, les vamos a presentar documentales de hombres y mujeres realmente notables, pero solo uno. Puede ser él o la más grande de todos los tiempos. Aquí los tenemos los 10 en competencia grandes chilenos de nuestra historia, escogidos a fines del año pasado, gracias a los votos de miles y miles de estudiantes y profesores a lo largo de todo Chile. La Utaro, el caudillo mapuche, el expresidente salvador Allende, San Alberto Hurtado, Arturo Prat, el héroe por excelencia, el prócer José Miguel Carrera, nuestros dos premios Nobel, Gabriela Mistral y Pablo Neruda, la gran Violeta Parra, el genio creador de Víctor Jara y Manuel Rodríguez, el rebelde. Todos los miércoles un defensor se la va a jugar por entero para convencernos de que su personaje tiene que ganar. El defensor será la voz de cada documental, pero el voto que finalmente escogerá al chileno más grande de nuestra historia es exclusivamente de ustedes. Les cuento entonces cómo participar. Es tremendamente fácil. Pueden votar, por ejemplo, por internet, en la página www.grandeschilenos.cl, también por celular enviando un mensaje de texto al 7710 con el nombre de su gran chileno favorito, o también llamando desde Red Fija al 117, ahí está, 600-677-10. Además, cada miércoles, durante la emisión del programa, pueden votar a la siguiente línea 800, llamada sin costo, 117-800-8077-10. Pueden votar cuando quieran, cuando estén viendo el documental durante la semana, pueden cambiar de opinión y votar por otro personaje, porque la idea es que todo el mundo participe, y atención, porque al final de cada capítulo vamos a sortear un computador portátil entre quienes hayan enviado su voto. A propósito, quieren saber cómo va el ranking hasta el momento. Las votaciones se abrieron el 8 de julio pasado, ya hemos recibido más de 60.000 votos, y así están las cosas. En el primer lugar, Arturo Prat con un 22%, Salvador Allende con un 18% en el segundo lugar, Alberto Hurtado con un 16% en el tercer puesto, Lautaro con un 9% en el cuarto puesto, Manuel Rodríguez y José Miguel Carrera en el quinto lugar con un 8%. En el séptimo lugar, Víctor Jara con un 7%, Gabriela Mistral con un 5% en el octavo lugar, Violeta Parra con un 4% en el noveno lugar, y en el décimo lugar, Pablo Neruda con un 3%. Pero esto recién comienza, señores, todo puede cambiar. Veremos cómo queda esta misma tabla al final del programa de hoy. Recuerden que cada miércoles tenemos un notebook para sortear entre los que vayan votando. Veíamos recién que sorprendentemente Pablo Neruda está último en la votación. ¿Acaso no basta el premio Nobel? ¿Acaso no basta haber creado algunas de las poesías más famosas de la literatura universal? A partir de ahora, Luis Weinstein intentará convencernos de que Pablo, nacido en Eftalí, es el chileno más grande de nuestra historia. Frente al océano más grande del mundo, la casa del chileno más grande de nuestra historia, Pablo Neruda. ¿Cómo fue que este joven estudiante de provincia, pobre y tímido, logró vencer su destino y llevó el nombre de Chile a todos los rincones del mundo? ¿Por qué fue recibido por reyes, embajadores, presidentes, aclamado por su gente y admirado por todas las personas de la tierra? Fue su poesía, pero también fue mucho más. Haber tenido esta gloria es casi incomprensible. Yo no creo en los milagros, pero en el caso de Pablo Neruda, fueron un milagro. ¿Cómo, con apenas 20 años, publicó en Santiago un libro que se convirtió al poco tiempo en el mayor best-seller mundial de la poesía contemporánea? Y los libros de Neruda están traducidos a todos los idiomas del mundo, incluso a dialecto sin duda. ¿De dónde sacó la convicción y la fuerza para salvar a 2.400 españoles derrotados en la guerra civil, destinados a morir en los campos de concentración? Sin duda, yo no sé realmente qué destino habíamos tenido. Es decir, nosotros le debemos la vida a Neruda. En 1971, a los 67 años y siendo embajador en París, recibe el Premio Nobel de Literatura. Pero lo más grande de Neruda no es solo este premio o la perfección técnica de su poesía, es su increíble historia de vida. ¿Brilló dónde estuvo? Senador, diplomático, candidato a presidente de la República, poeta prohibido y clandestino, constructor de casas, coleccionista y sobre todo, un gran gozador de la vida. Neruda es parte de nuestra historia, está en nuestro ADN. ¿Qué pasaría si Neruda no hubiese existido? Faltarían 51 libros en la sección de poesías de las bibliotecas de todo el mundo. 35 lenguas no hubiesen conocido jamás lo que significa un caldillo de congrio, de muco, la chancaca, el charquicán. Caldillo de congrio. Caldillo de congrio. Caldillo de congrio. Caldillo de congrio. Millones de enamorados se hubiesen quedado sin poemas de amor. 39 establecimientos educacionales del país tendrían otro nombre. No existirían ni la colección de mascarones de proa, ni la de caracola. Habrían otras. Los jaipas no hubieran cantado las alturas de Machu Picchu. Y para nosotros los chilenos, la ciudad incaica no tendría el mismo valor que hoy tiene. Y entre otras muchas construcciones como edificios, hoteles, piscinas, 20 calles en Santiago, una en Buenos Aires, 13 en México y 57 en Francia, tendrían otros nombres. Pablo Neruda nació como Neftarí Reyes en septiembre de 1904 en Parral. Como si su única misión en la vida fuera entregar un ser magnífico y singular a este mundo, su madre, Rosa Neftalí, murió un mes después de dar a luz, consumida por la tuberculosis. Él solo llegó a conocerla a través de una foto guardada en el baúl de unos vecinos. Cuando nací, mi madre se moría, como una santidad de ánima en pena. Ella murió. Yo nací. Por eso llevo un invisible río entre las venas. Su padre, el trabajador ferroviario José del Carmen Reyes, volvió a casarse. Trinidad de Candia se convirtió en la madrastra de Neftalí y él la llamó mamá madre. Antes de cumplir 11 años, cursando el quinto año básico, le dedicó estas líneas. En el liceo de Temuco conoció a Gabriela Mistral, que llegó como directora y lo animó a leer los más importantes autores rusos. Con el instinto de los grandes, ella tal vez reconoció que en ese niño brotaba un talento destinado a hacer historia. Sin embargo, los versos de Neftalí no conmovían en su propia casa. Sin su madre biológica, criado por su madrastra, con un padre ausente que de hecho siempre se opuso a que él fuera poeta. Pablo desde niño fue un niño muy especial. Él tenía una gran convicción personal. Un joven estudiante en un liceo de provincia, Temuco, comienzos del siglo XX. Ahí está su grandeza. Pese a todos los obstáculos que la vida le puso por delante, él logró superarlos y cumplió su sueño. No cualquier sueño, fue un poeta y un gran poeta.